...sorpresa para los que estábamos ahí, gracias a Dios, que yo era uno de ellos... Zeta y Charly, un poco de soda con Coldplay, mirá... A ver... ...sorpresa para los que estábamos ahí... Hermoso momento, hermoso momento... ...hasta donde llegaré, es difícil de creer... ...creo que nunca lo voy a llegar... Hermoso momento, vivimos ayer, gracias a la gente de EFE que me invitó... Bueno, quedo ahí...